El proyecto alternativo de Nación que pone que el movimiento de Andrés a la consulta nacional de aquí a diciembre próximo, hay un tema que habla sobre el campo y la soberanía alimentaria. El proyecto alternativo de Nación tiene muy claramente ubicada la importancia del campo y de cambiar las políticas y los modelos al campo. Andrés Manuel lo tiene muy claramente establecido y plantea en el punto 9 del proyecto alternativo de Nación a consulta y a discusión cómo muy rápidamente hay que reanimar al campo y a la agricultura, recuperar la soberanía y autosuficiencias alimentarias, preservar el mercado agroalimentario interno y reactivar las cadenas productivas, proteger y restaurar el medio ambiente con un aprovechamiento responsable y una agricultura orgánica y ecológica, impulsar la economía rural solidaria, defender los derechos del migrante y el derecho a no migrar, preservar el carácter público y el susto colectivo de los recursos naturales y saberes comunitarios, hacer valer los derechos de las mujeres campesinas, trabajar para restablecer la esperanza y recuperar para el agro a los jóvenes naturales, reconocer los derechos autonómicos de los pueblos indígenas, revitalizar nuestra cultura y nuestra identidad y fortalecer la rectoría del Estado en la promoción y regulación de los mercados alimentarios. Hay una propuesta, hay un plan y hay la necesidad de cambiar. De fondo, de raíz, estas políticas de guerra, estas políticas de muerte, estas políticas de hambre, de empobrecimiento, de desigualdad que han impulsado los gobiernos del PRI y del PAN en estos 30 años en lo que yo llamo una auténtica guerra contra los campesinos y las campesinas de México. Esta guerra debe de parar y tenemos que ser capaces de cambiar las cosas. Por eso, para mí, este ciclo de estudios y el trabajo que hacen ustedes me parece muy importante en la dirección de tener la capacidad de construir la fuerza política y social para cambiar este modelo. Y me parece muy importante que los temas del campo estén en sus preocupaciones, en sus intereses y en sus luchas. Las luchas pueden ser tanto para cambiar el país en el 2012 como también cambiar nuestros hábitos de alimentación y decir no a los alimentos de los monopolios, hasta donde sea posible, no a los alimentos industrializados, hasta donde sea posible, más alimentos naturales, más alimentos campesinos, más alimentos lo más cerca de donde nosotros estuvimos viviendo, de tal manera que con nuestras decisiones individuales, familiares y colectivas podamos ir construyendo otro modelo agroalimentario y otro modelo de relación campo-ciudad. Usar estos los comentarios y las reflexiones que yo comparto con ustedes pues en la idea de hacer posible que juntemos nuestras fuerzas, nuestras voluntades y en un movimiento amplio que encabeza Andrés hacia el cambio de modelo agroalimentario. Muchas gracias. Es una preocupación muy importante y para eso, claro, es un esfuerzo de todos, todos tenemos que hacer esfuerzos. Yo nomás le digo dos, tres cosas. Bueno, yo trabajo en una organización campesina que tiene 65 mil productores en 18 Estados de la República y bueno, este es un tema de todos los días en nuestras organizaciones y sus áreas de influencia. Pero al mismo tiempo tenemos una coordinación que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas por siete redes como la nuestra. Al mismo tiempo tenemos la campaña Sin País, No Hay País. Y está el movimiento en defensa de la economía popular, pero en Regeneración, el periódico Regeneración, ahí se publican algunos artículos, yo he escrito ahí Regeneración con el tiraje y está el proyecto alternativo, estamos buscando cómo llegar a más gente, que es la clave y tiene usted la razón. Yo ahorita les doy dos o tres referencias. Uno, hay una página de la campaña Sin Maíz No Hay País, www.sinmaiznohaypaísseguido.org donde hay materiales y cada vez se va a ver más materiales disponibles como videos, folletos, carteles, películas. Hay un buen grupo de videos y películas muy interesantes sobre los temas de la alimentación y del campo. Y cuando ustedes quieran, nosotros podemos favorecer un ciclo de documentales o de cine o sobre temas de la alimentación y del campo. Recientemente hay una película que se llama Alimentos S.A. Ah, sí. Que es muy buena y está a disposición de ustedes. Y otros documentales muy interesantes. Bueno, nosotros hacemos otro esfuerzo publicando cada mes un suplemento especializado en la jornada. Si ustedes lo pueden buscar, les trajimos algunos ejemplares, pero cada mes, el segundo sábado de cada mes, se publica en la jornada un suplemento especializado en temas del campo, de la alimentación, de la ecología, que tienen diversos temas e información que puede ser útil para este tema de la información y de la educación y de educación. De tal manera que es algo que tenemos que hacer y lo vamos a tomar, sobre todo esto, con los nuevos egresados de las escuelas. Andrés Manuel está comprometido y lo plantea en su proyecto alternativo de nación que llegando, recuperando las elecciones, ganando las elecciones en el 2012 con un proyecto alternativo de nación, gobierno progresista y comprometido con la gente, con el país, va a impulsar la renegociación del capítulo a los recuadros del Tratado Libre de Comercio. Él lo está planteando en el proyecto alternativo de nación junto con el grupo de intelectuales y especialistas que hizo el documento, porque se requiere decisión y fuerza, cosa que no han querido tener los gobiernos del PIB del PAN. Pero ahí está un compromiso de Andrés.